Bueno señores, pues ya me tenéis aquí vestido, ahí está el tío, vestido, ahí nos estamos preparando para comenzar la ruta, llevamos unos escarpines, unos sillones, que a Sergio le está costando la vida, ¿no Sergio? ¿El qué? Está chico, está grande, ¿cómo te está? Me está, yo creo que los polvorones de Navidad me están pasando pastura. Y eso que siempre he tenido la tabletita, este año la he perdido. Mirad que he visto señores, pues nosotros ya estamos aquí ya preparados, yo voy a coger la mochila y voy a bajar para abajo, porque a mí me va a tocar de mochilero, como yo soy el de la cámara y el que voy documentándolo todo, pues yo soy el mochilero y prácticamente el que lo hago todo. Así que voy a coger esto, que lo meteremos en la bolsa estanca y vamos a ver, que yo creo, vamos a ver, voy a bajar. Ya está, yo estoy aquí. ¿Tú qué quieres morir o qué? Tranquilo, tranquilo. Bueno, ¿estamos preparados ya o qué? Estamos preparados para el punto de partida. ¿Estás nervioso? Un poquito, un poquito, miedo de pasar frío, miedo de pasar frío, pero bueno, estamos totalmente preparados. No va a ser calor en este buquete, vi. Martín. ¿Cómo va? ¿Hijo? ¿Estás bien o no? Yo perfecto, encima me acabo de fumar un porro. No, no creo, eso es mentira, eso es mentira. Bueno, aquí está todo el mundo preparándose, la gente metiéndose y yo voy a hacer algo que tenía ganas de hacer. Y voy a ser el primer... Bueno, la cámara no se ha caído, ¿eh? Lo bueno es que la cámara no se ha caído. He sido el primero que me he caído al agua. Bueno, señores, yo ya he inaugurado en el canal S de Fernández, aquí en el barranco de la Buitrera. Estamos aquí para documentarlo y yo ya soy el primero que me ha metido al agua, el primero en bautizarme. Mira, está tocando el cable con el agua. Me voy a quedar pegado. Y yo, esto pesa, ¿eh? Cuando se moja, ¿bis? ¿Estás fría? Estáis viendo al compañero monitor porque nosotros vamos a intentar empezar lo antes posible para ir los primeros, ¿eh? Los primeros en la ruta. Y nosotros ya prácticamente pues estamos listos para comenzar. ¿Pesa el traje, no? No, que va. No, que va, dice. Pues eso, señores, voy a intentar salir de aquí, que esto no vea cómo resbala. Esto resbala más que... Yo llevo los zapatos, los más viejos que... Te tienes que traer los más viejos que tengas para no caerte, hijosita. Así que, señores... Fran, están revisando todos los equipos. Están equipando a todos los participantes, comprobando que todo el material sea correcto y esté bien ajustado para que no haya ningún accidente en la actividad, por supuesto. Pues una vez que esté todo ya revisado, pues... Vamos a comenzar. ¿Comenzaremos la actividad? Y yo ya, señores, voy a preparar la cámara, voy a preparar la cámara ya de agua y que nos vamos, señores, que nos vamos. José, te tiene que abrochar esto. Pues a eso voy yo. Pues a eso voy yo.